¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Venid aquí ahora! ¡Vamos! ¡Pégale al lobo! ¡Que está aturdido! ¡Más no les ha aturdido! ¡Eh! ¡Tío, macho! ¡Los lobos van! ¡Me revientan! ¿Revivió a todos? ¡No revivas a todos, freaky! ¡No reviv... ¡Buah! ¡Tengo medio corazón! ¡Está ahí los dos chungos! Sí, no tengo... me queda un toque, tengo que campear. Es que los zorros, macho, ¿no te das cuenta y te pegan un ataque de aos? Sí, son unos cabrones. Te ha tocado revivir a ti, me parece, porque... Yo no podía poder revivir siquiera con medio corazón. Más es que alguno de estos hace corazones. ¡Quierta el prueba a ver así! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Tirar tu qué? ¿Qué? ¿Cancelar? ¿Me ha dicho tirar tu mitapod? ¿Qué? ¿Qué era eso? Estaba atacando y de repente me ha puesto un mensaje turbio. No llega, mierda. Oh, quiero de eso. Bajarlo, bajarlo, bajarlo. Intentar que baje. Así no bajará. Probaremos, por si acaso. Aturdido, aturdido. No, dejarme en paz. Pero viene el otro. Espérate, espérate. ¡Ah! ¡Vamos a reponte! Aturdidos, aturdidos todos. Otro ciscarle, yo salgo. Palita, palita, palita. Es más, algo, choque. Uf, uf, uf. Eh, eh, otro aturdimiento, otro aturdimiento. Campear, si veis que tal campear. Aturdido, aturdido. Sí, espérate que estás robando a los zorros. Te he revivido yo. Oh, una pokeball, me la pido, cabrón, puto Tini. Te habré revivido con una hostia solo. Sí, ahora yo con nada. Así que Tini, ya tú tendrás que ir a melee. Acercarlo, acercarlo, no, ahora no. Aturdido. Tan freaky follero. Pues no me parece muy aturdido, eh, que es que te diga. Sí. Soy un héroe, un héroe. Bueno, así ataca el cabrón. Pero no tanto. Oh, no, no, no. Aturdir esto, eso no se puede aturdir, es verdad. Imagino. Aquí hay que hacer la típica técnica del Doom y el Quake y el Duke Nukem de girar hacia los lados y disparar. Joder, tío, se estáis moviéndome hacia el Lolo, joder. Me has puesto una bomba, ¿qué, cabrón? Madre mía, madre mía, madre mía, que me está arruinando. Tini con sus bombas. Vamos, Force, cúrame con un cuarto de vida. Sí, no, va a ser que no. Me parece que no se puede. Ni siquiera sé dónde está tu cadáver, así que paso. Es que cuesta 16, si no ya no tendrías ni para bajar otro nivel. Uh, me cago en la puta. Por algún motivo se me ha echado para el lado. Ya, ahora revivir todo es complejo. Espérate, no, tranquilo. Revivo yo con toda la vida y te revivo a ti con media vida. Pero cuando termine la oleada o cuanto pueda. Espérate que estoy yendo para allá. Madre mía, es que estás al lado de una... Oh, no, no quería hacer eso. Te reviví sin querer, te reviví, te reviví ya. Ya, ya, lo veo. Tienes que hacer click. Es que mira, mientras apunta uno, yo le pego, pero... Míralo, me está haciendo la trama. Pero ¿por qué no se mueren? Eh, alguien le ha dado lo que he cogido. Era aquí zorro, ve. Eh, me ha llevado algo. Zorro. El puto zorro este de los cojones ya, cansado. Quiero que venga aquí. Oye, toda la bomba se ha quedado parado, el imbécil. Va a estar en el otro lado. Eh, al otro lado entonces. Zorro, hijo puta. El zorro se estaba llamando de todas mis veces que intento... Eh, ahora sí, jodete. El zorro está aturdido, está aturdido el zorro. Haciendo una paliza a Hinger. Vale, el zorro ha muerto. Y... Para ti. Para ti. Yuuu... Los números uno. Oh, coger vida y cosas. Sí, vida y cosas. Vida y cosas. Vida y cosas. Pues vida no me haga más. Yo la pasta. ¿Eh? ¿Para qué hago? A mí pasta, sí. Bueno, podemos avanzar otro nivel más. ¿No? Sí, yo tengo 23. Tengo 34. Sí. Esta va a ser como ya... Nos van a hostear que da gusto. Sí, ya. Creo que esta... Yo me diría, porque si acaso perdemos todo, ¿sabes? Yo creo que esta va a ser la última que vamos a intentar hacer. Pero aquí hemos tenido que subir un huevo. Aquí había, mía, lo... Este nivel 7 de las cosas. Casi nivel 7. No, yo nivel 7 y pico. ¿Qué te dije? ¿Bajamos otro nivel? Porque este ya es el jodidillo. ¿Nos volvemos? Yo volvería. Un segundo... Sí. Me da Haben. Le da Haben. Yo también. Botín adquirido. A ver... Pues a mí me ha bajado. Tío, él está arriba y me ha bajado. ¿Te ha bajado? Yo estoy en Haben 77. No jodas. Yo también. Oye. Haben 77. El Zorker ha recibido muchas cosas. Sí, hemos recibido bastantes cosillas. ¿Zorker? No sé. Yo creo que hemos recibido más o menos lo mismo al final. Sí. Más o menos Tini ha recibido... Eh, tío. Lo mismo. Lo mismo todo. José, comparte. No, yo tengo un Greenshar menos que Tini. Ah, sí. Es verdad. Un Greenshar menos. Pero ha sido parecido. Todas las redes están menos que yo. Bueno, pues... Eh... 5 LUMINES RARC y tú tienes 5 LUMINES RARC. Cargando, venga. Tini, tú has seguido... Tú has seguido... No me jodas que era un jefe. Tenemos que haber seguido, macho. Tenemos que haber seguido. Nos hemos rejado como cobardes. Sí, fue un jefe. Y el jefe no se hubiese partido. Da igual, pero coño, un jefe. Siempre mola verlo. Sí. Ahora se nos matará solo Tini. Me lo dudo contigo sinceramente. Dale ánimos. Tini... Vamos, Tini. Vamos, Tini. Vamos, Tini. Vamos, Tini. LES VODI dennos ? No descnels. Tini. Esenciales. Esenciales. Terminajes. Sabate justo. Tama.